Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Este lunes Ford Motor informó que continuarán inactivas algunas de sus plantas de ensamblaje durante esta semana del 14 de febrero debido a la escasez de chips semiconductores. Según lo detalló en un correo electrónico, la portavoz Kelly Felkeren seguirá inactiva su planta de ensamblaje de Ohio, así como la línea de producción de la camioneta Transit en su planta de ensamblaje de Kansas City. Además operará con turnos reducidos en sus plantas de ensamblaje de camiones de Kentucky, Chicago y Dearborn, Michigan. La semana pasada Ford suspendió o redujo la producción en ocho plantas de América del Norte debido a la escasez de chips. Ford dijo anteriormente que el trimestre actual sería su punto más bajo para la producción de vehículos debido a la escasez de chips. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima. Tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV.